Por directrices del alcalde de Tumaco, Feliz Antonio Nao Casanova, se realizó jornada de censo y caracterización a los habitantes de calle presentes en la antigua Plaza de Mercado. Esto, por motivos al inicio de la obra de demolición y construcción de la nueva infraestructura, que estará al servicio de la comunidad. Nos encontramos en la Plaza de Mercado del Distrito. Próximamente se hará su demolición y estamos con todo el equipo de la alcaldía apoyando la actividad del censo de los habitantes de calle para luego ya construir el componente social y tener la posibilidad de que ellos no queden en la calle y puedan tener unos espacios ya garantizados una vez se haga la demolición. Desde la Oficina de Desarrollo e Integración Social de la ODIS, juntos con la Oficina de Habitantes de Calles, ya venimos en articulación con Secretaría de Salud, Personería Distrital, la Defensa Civil y la Policía Nacional y Personería Distrital y venimos articulando sobre el tema del habitante de calle. Ya nos encontramos acá, el personal de la ODIS organizando, haciendo la caracterización de los habitantes de calle para realizar su reubicación antes de la demolición de la Plaza de Mercado. Durante la jornada, algunos habitantes de calle presentes en el lugar manifestaron estar de acuerdo con las medidas de la alcaldía distrital. Pues yo lo estoy haciendo, pues está muy bien, ya. Pues esto ayudan para todos los de las calles. Pues lo que les digo, es que la gente no ve en vida, ya.